Música Este año hemos trabajado arduamente en la preparación a la participación en el quinto CAM con la delegación que asistió, éramos un total de 70 laicos más los sacerdotes que también participaron por parte de la CBCD Tuvimos dos encuentros de preparación para el quinto CAM donde profundizamos los temas a tratar el lema América en Misión El Evangelio es Alegría y se fue preparando, se fue intensificando cada vez más también el interés de los laicos en la participación de este evento Asimismo en la jornada de la IAM tuvimos un repaso de algunos testimonios, testigos misioneros como fue la hermana Felipa Sánchez, misionera guadalupana que trabajó en Achacachi y que dio su vida aquí en el Alto por la misión Ella inició todo lo de la infancia misionera, también vimos la vida de la madre Nazaria Ignacia que es un testimonio muy bonito de misionera y que motiva mucho a los niños a buscar ser misioneros en el lugar donde están y desde las cosas sencillas El Domum lo estamos preparando en este 2018 Lo llevaremos a cabo en la parroquia San Pablo Vamos a prepararlo durante cuatro semanas de octubre con diferentes temáticas motivando a la misión Después del Domum esa comunidad saldrá a misiones Pero ya habrán profundizado y reflexionado sobre la misión adyentes sobre la importancia de nuestra corresponsabilidad en la misión de Cristo y cómo somos colaboradores en esta obra misionera Y con eso nos vamos preparando también para seguir aterrizando y reflexionando las conclusiones del Quinto Camp en la Asamblea Diosesana que Dios Mediante la tendremos en Diciembre Allí veremos los talleres del Quinto Camp y también trabajaremos nuestras opciones pastorales como diócesis Muy bien pues Cristo nos invita a colaborar con Él en su misión La iglesia no tiene una misión sino la misión tiene una iglesia que somos nosotros los bautizados Seamos corresponsables en esto y démosle todo al Señor que nos invita a anunciar con alegría el resucitado que está en medio de nosotros y que vino, vivió con nosotros y nos ha dado la salvación y nos invita también a compartir esta misma alegría, esta misma salvación a todos aquellos que no lo conocen o a aquellos que se han arrejado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!